hola soy sir chander en este otoño muy frío de buenos aires y quiero mostrar el mercat villacrespo que no conozco y es algo que tenía que venir hace mucho tiempo porque es un concepto que se va replicando en muchos lados incluso en la ciudad de buenos aires porque va a salir el mercat caballito también está el palacio el de los carruajes también en el centro de todo quiera visitar a veces tierra orgánica y se frutas y verduras agroecológicas y adelante gluten frito 100% gluten free acá medio oriente hay tés broca que pasta buen bar de vinos cafetería especialidad remo muy ya este suena una pizzería musa y gaseosa mil promo almuerzo y acá asado patriótico en salada mixta 2200 pastizales nativos carnes argentinas bueno pero es ahí yo no sé no peste no sé a ver guarniciones batatas y bueno carnes asadas de pastizales de nuestro campo a tu mesa sándwich de choripán 720 matambre 1800 con salsa de tomates frescos tomillo y provolone y eso puedes comer afuera pero hoy hace frío hay otro planta abajo acá hay otro ah ese broca estaba ahí abajo y acá decía que había otra cosa también con la misma marca pero bueno esto es lo que mostré también en florencia y en milán parecido pero eso es un concepto que se está esparciendo por muchos lados acá la casa de tafí empanadas tucumanas mirá y acá hay mesas para esperar este helados veganos por hongo este que dos especias directamente tienda saludable ahí esto yo lo había visto en república checa parece que son unos conos bueno pero venden helados lo están haciendo ahí calientes cervecería y acá tortillas de papas mirá vos la tortillería comida bruta amo amo la descripción de eso española por repapa morrón tapeo para dos qué rico eso cuánto está tapeo para uno mil gas tapeo con gaseosa mil una salsa poco frita con jamón y panceta agua frita light y este es el mismo de abajo pero con postres como de frutilla y sigue arriba pero ves ahí dice que hay un auditorio y un coworking no sé qué onda a ver qué miedo hay acá está el mismo de abajo doble ah este es el auditorio bueno pensé después de venir a comer no no los coworking para tomar algo bueno bueno en todos te dan esto porque mi mujer pidió una pasta que está en la planta baja yo pedí la tortilla vela de proboleta con gaseosa en mil ciento cincuenta se puede pagar con un mercado pago sin problemas alto cualquier tarjeta de crédito y cuando está lista te suena bueno en flavia se pidió gnocchis que sea el ragú la bola bola ni esa yo me pedí la tortilla pero bolones que viene con esto que es una salsa de ajo me dijo un escabeche y no me acuerdo qué bueno un punto en contra es que no me preguntaron el punto de la tortilla pero bueno se la ve bien pero digo tortilla de papa te preguntaba ve o no esta no es va a ver claramente pero la verdad muy rica muy sabrosa lo que sí hay diferencia los de italia todo de italia acá los baños son grandes no se deben estar obligados a estar pero pero si son más grandes en italia hay muy poco baño es más si pudieran creo que algunos no tienen directamente ahí estábamos comiendo nosotros acá ves esto para el verano está buenísimo pero ahora están frescos me voy a tomar un té ahora buena pastelería acá pero me gusta que esté bien claro 4 onzas 8 onzas 12 onzas o sea está bien y arriba hay otra cafetería que tiene muy bien explicado las cosas el lugar tiene mucha onda pero si las tres personas con las cuales interactúes no tienen tanta onda dios estaría bueno que le pongan un poquito más de onda para que el azúcar y acá bueno listo gracias por la onda este se llama banana split es riquísimo acá estamos cuánto flas 1200 los dos cafés y esto 1200 bueno de raza nos estamos yendo una y algo y ya mucha más gente es un domingo no sé mucho más fácil pero hay muchas más personas los días de semana también por qué pasa tiene el espacio de coworking supongo que eso debe ser libre supongo no lo sé no lo sé bueno acá están todos detallados quedarse ahí bueno así terminó este fin de mayo de 2022 recorriendo el mercado espero que cuando abra el de caballito hacer lo mismo el lugar está muy lindo está muy bien buena variedad eso lo voy a meter un poco más de onda viste en la atención porque interactuamos con cuatro personas la cuatro personas tres tres amargas una amable que no era argentina como lamentablemente suele ser que la amabilidad no viene de los locales hola buen día cómo estás qué querés pero lindo lindo lugar la verdad ahora es algo totalmente abandonado y se transformó en esto y está bueno desde villacrespo cordiales saludos y y y y